Tu amor se llevó todos mis miedos Ahora camino confiado Sé que conmigo vas Tu amor medicina para el alma En ti no me falta nada Jesús nunca fallas No hay temores ni dolores No hay angustias que puedan en mí cambiar La paz que solo tú me das Tu amor es bueno Vitamina para mis huesos Analgésico y consuelo Que sana el corazón Tu amor es bueno Eres el mejor remedio Tu amor se cura el alma Jesús nunca cambias Tu amor se llevó todos mis miedos Ahora camino confiado Sé que conmigo vas Tu amor medicina para el alma En ti no me falta nada Jesús nunca fallas Yo sé que siempre estás conmigo No dudaré que eres mi amigo Solo necesito de tu abrigo Tú nunca me fallarás Jesús yo sé que estás conmigo No dudaré que eres mi amigo Solo necesito de tu abrigo Tú nunca me fallarás No hay temores ni dolores No hay angustias que puedan en mí cambiar La paz que solo tú me das No hay temores ni dolores No hay angustias que puedan en mí cambiar La paz que solo tú me das Tu amor es bueno Vitamina para mis huesos Analgésico y consuelo Que sana el corazón Tu amor es bueno Eres el mejor remedio Tu amor se cura el alma Jesús nunca cambias No hay temores ni dolores No hay angustias que puedan en mí cambiar La paz que solo tú me das La paz que solo tú me das No hay temores ni dolores No hay angustias que puedan en mí cambiar La paz que solo tú me das Tu amor es bueno Vitamina para mis huesos Analgésico y consuelo Que sana el corazón Tu amor es bueno Eres el mejor remedio Tu amor se cura el alma Jesús nunca cambias Tu amor es bueno Tu amor es bueno Vitamina para mis huesos Analgésico y consuelo Que sana el corazón Tu amor es bueno Eres el mejor remedio Tu amor se cura el alma Jesús nunca cambias Jesús nunca cambia el alma XVI Entonces llagé la paz Lo que 뉴�day הת Conocimiento y consuelo